La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena Conadi dio inicio al proceso de postulaciones a los diversos fondos de financiamiento concursables que beneficia a los emprendedores independientes con origen indígena de la provincia. Con motivo de fomentar la participación de las personas con raíces indígenas en la postulación de estos proyectos, la gobernadora de Última Esperanza Ana Mayorga Bamonde se dirigió hasta la calle Salvador Allende, lugar donde se encuentra ubicado el emprendimiento Delicias de Patica, administrado por Patricia Muñoz, que el año pasado postuló y se adjudicó estos fondos que le permitieron ampliar su cocina y comprar las máquinas adecuadas para preparar sus productos de pastelería. A mí siempre me ha gustado la pastelería y desde que soy mamá ya no pude salir a trabajar, así que dije que hago un día y dije voy a empezar a vender dulce y ahí ya no paré más. Y de a poquito me he hecho conocida en la comuna, tengo bastante clientela y había postulado varias veces pero nunca había salido, pero nunca tiré la esponja y seguí. Y seguí hasta que el año pasado salí beneficiada con nadie. ¿Y gracias a eso usted se pudo ampliar? Me pude ampliar mi cocina, pude ampliarme en todo sentido, o sea en espacio, también en equipos, un horno más grande, batidora más grande, máquinas nuevas. Entonces me ayudó mucho los fondos de CONADI y invito a todas las personas, a todas las personas que tengan una idea de negocio o que ya tienen su idea de negocio a postular, a intentarlo. Si no salen, importa, sigan, sigan, porque los sueños se cumplen. Por otra parte, la máxima autoridad de la provincia de Última Esperanza realizó un llamado a los ciudadanos que cuenten con certificación indígena a postular a estos proyectos que fomentan el emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas. La invitación no solamente es a utilizar estos fondos a postular, hoy día con ella vamos a dar fe y damos cuenta de qué manera ayudan a un emprendimiento a salir adelante, a proyectar los sueños y a hacerlos realidad. Por lo tanto, hoy día estamos visitándola, está muy contenta y estamos también nosotros muy contentos de que estos fondos que provienen de la CONADI sean bien utilizados. Por eso era importante estar aquí junto a los medios de comunicación y dar cuenta de qué manera un emprendedor con un pequeño empujoncito, que en este caso fue de la CONADI, ella logró salir adelante y colocar su emprendimiento de manera sólida. Por lo tanto, también hoy día le traemos lo que son las carpetas con los nuevos formularios para que este año también pueda postular de nuevo. Son tres millones y medio que está entregándola CONADI a las personas que tengan acreditación indígena, que tengan una idea de negocio, un negocio funcionando. Y en este caso aquí, con Delicias de Patica, con sus pasteles y con todo su emprendimiento, le estamos felicitando porque cumplió excelente el año 2018. Y este 2019 ya los fondos están disponibles. Las fechas de postulación culminan este próximo 30 de abril. Es por esto que las personas interesadas en postular o que tengan alguna duda con respecto de las bases y requisitos de postulación a los fondos, deben acercarse hasta el primer piso de las dependencias de la Gobernación de Última Esperanza, donde se encuentra ubicada la oficina de la CONADI.